¡Hola chicas! Hoy os traigo un nuevo vídeo, es un look, como veis, es en azul, es un poco morado y los labios bastante oscuros, es un look bastante potente y casi toda la sombra, menos la de transición y de iluminación, es de la paleta Celestial de Ethic y el labial es uno de Mua, que es bastante oscuro pero muy bonito y nada, que si queréis ver cómo se hace este look, quedaros que empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!